Un saludo cordial a todo el auditorio de Enlace México. Isabela, déjame comentarte que los hispanos cada vez tienen más lejos el sueño de adquirir una vivienda símbolo de bienestar económico debido al aumento de los tipos de interés y las dificultades para acceder al crédito hipotecario según recientes estudios. Los latinos todavía siguen optando por alquilar en lugar de comprar casas debido a la falta de oportunidades y los nuevos requisitos financieros que dificultan el acceso a hipotecas de las familias de bajos ingresos. En el sentido, la especialista en préstamos hipotecarios, Eva Melgarejo, aseguró lo siguiente a Enlace México. Desafortunadamente nos autodescalificamos, o sea, no nos damos la oportunidad de hacer una llamada telefónica, de verificar cuál es nuestro crédito, que es en realidad la base fundamental para poder obtener un préstamo. Siempre decimos que sí, cuando alguien nos pide prestar nuestro crédito o firmar para el carro de uno de nuestros hijos o firmar para los muebles de la tía, siempre decimos que sí, sin saber el impacto que eso conlleva cuando nosotros queremos comprar nuestra casa. Entonces, desafortunadamente esa es la razón número uno por la cual nosotros como comunidad latina no calificamos para préstamo, es el crédito. En este contexto, la especialista aseguró que un grave problema es la falta de educación financiera de las familias hispanas que no saben distinguir las oportunidades existentes en el mercado. No presten su crédito. El crédito es en lo que nosotros nos vamos a basar para poder calificarlos para comprar una casa. Número dos, ahorren todo lo que ustedes puedan ahorrar y asegúrense de que esté en una cuenta de banco. Nosotros tenemos que ver esos registros. Número tres, no se dejen guiar por lo que la familia o los vecinos o los amigos les dicen. Hablen con los expertos. Informó para Enlace México desde Los Ángeles, California, Agustín Pradí.